Una sólida formación, un destacado cuerpo docente y la mejor infraestructura, eso y más, encontrarás en el Centro Educacional Clara Solovera. Ofrecemos a nuestras alumnas y alumnos las especialidades técnicas de turismo y electricidad. Claro, porque en primero medio y segundo medio nos hacen una clase que es como de taller a la especialidad, nos hacen el primer semestre de electricidad y después turismo, y ahí uno ve por cuál opta. Un nivel académico de excelencia, una educación llena de valores y un ambiente de armonía y compañerismo, eso y más, es lo que encontrarás en el Centro Educacional Clara Solovera. Hay una relación muy estrecha que mantiene la dirección de este colegio y nuestro jefe de producción con las diversas empresas que van desde la más pequeña a la más grande aquí en San Bernardo, que ofrecen grandes posibilidades para que nuestros alumnos se desarrollen también profesionalmente. Si tu camino hacia el mundo profesional es el turismo o la electricidad, este es el lugar donde podrás desarrollar todas tus habilidades e intereses. Son buenas las capacidades que nosotros nos están haciendo en cuanto a información, en donde nosotros nos podemos capacitar, en cuanto a individual, como en alguna empresa que nosotros queramos trabajar y en donde podamos encajar bien. En el Centro Educacional Clara Solovera encontrarás una formación técnico-profesional de calidad al alcance de todos y todas.